Le pedí autorización para hacerle un llamado a la población que se encuentra en el día de hoy en el interior del país. La población que se encuentra en el interior del país, en un tema de asueto largo, le aconsejamos, le pedimos, y es más, le pedimos no, le exigimos, de que deben retornar a sus hogares mañana a más tardar a las 4 de la tarde. Deben estar en sus hogares. Es una sugerencia prácticamente que se convierte en orden, porque hay que evitar el tema del tránsito el lunes. Este evento, que en este momento tiene un movimiento de trasladación de 37 kilómetros por hora, adelanta el impacto en nuestro país de seguir las proyecciones. Y lo que estamos esperando para las 2 de la tarde del lunes, ya lo vamos a tener en la mañana y en la madrugada, con desprendimiento de campos nubosos. Lo que imposibilita la visibilidad al momento de conducir un vehículo. Entonces, le pedimos a la población que está ahora mismo en asueto, que retornen a sus casas a partir de mañana. Deben estar en lugares seguros mañana y el lunes, hasta que la ONAM, como organismo técnico y científico, descontinúe la peligrosidad que puede existir para nuestro país y nosotros levantemos los niveles de alerta. Mientras tanto, ese es el consejo que le damos, que se convierte en orden a partir de los niveles de alerta que vamos a emitir esta tarde. En alerta amarilla, la población tiene que estar en los aprestos. En alerta roja, deben estar en sus casas o en un albergue oficial. Ese es el protocolo que tiene que existir para la población.